Ante la expectativa que se había generado sobre quién sería la persona a asumir el cargo de alcalde encargado hasta el 31 de diciembre, fecha en la que además culmina el periodo de las actuales administraciones de entes territoriales, se conoció que dando cumplimiento a los reglamentos que rigen la administración pública, el secretario de gobierno Juan Pablo Baca Manzano pasó a ser el alcalde encargado del municipio. Este nombramiento temporal se da luego de la captura de Wilmar Bayona Ibáñez, quien afronta un proceso penal por supuestamente celebrar un contrato sin el lleno de requisitos. Juan Pablo Baca es el único funcionario que ocupó cargo en los cuatro años para los que había sido elegida Miriam Prado Carrascal, pero que terminó destituida por la Procuraduría General de la Nación. La administración que termina se destacó por los escándalos originados por capturas de alcaldes, secretarios de despacho y asignación de encargos.